¡Suscríbete al canal! ¡Almao! ¡Almao! ¡No! ¡Tu enemigo mortal está en la radio! Aún eres muy débil. No me odias lo suficiente. Y voy a decirte algo. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a tribago.com y escribe tu destino. ¡Nooooo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué? No es como ser gay, es como ser FABULOUS ¿Quiere ir a la gente? Te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré Yo soy, yo soy La justicia Nani Nani Ah, sí Escucha Hola Kevin Hola Kevin I wanna scream, I wanna jump for joy, and I want everyone to know. I wanna scream, I wanna jump for joy, and I gotta love the whole world though. Dene Dene, more, hontó niすごかったんだってば , a'n nani Landeskioi voskira na no ni, bishbishi te a'to uima ni yaっzけちゃって. Shhhhhhhhhhhhhhh ¿Dó? ¿Hello? ¿Es me que estás buscando? ¿I puedo ver? ¡Yeeeee! ¡Shhhhh! 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 ¡Shh! 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 Con niños a la fábrica y ganaría el que tuviera mejor corazón! Y fuiste tú, Charlie! ¡Grrrrrrrrrrrr! Mabelle! ¡Yuki! Yuki! 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 ¡Yuki! Yuki! Mabelle! ¿Cuántos te comiste?! Yuki! Oh no! Oh no! Oh no! ¡No!